Te voy a preguntar por tres personas y me gustaría tener una impresión de lo que significan en tu vida. Ok. Cherito. Él fue siempre muy cercano conmigo. Fuimos amigos, confidentes. No puedo hablar mucho de él todavía. De verdad que todavía me conmueve que no está. De verdad. ¿Hay reencuentro de New York Band? No me veo ahí ya, por lo que para mí ya no es lo mismo. Si tuvieras la oportunidad de subirte a una máquina del tiempo y ir al pasado para cambiar una decisión de tu carrera musical, ¿cuál sería? A mí me vino a firmar Sony Music cuando yo tenía, cuando yo acababa de salir a New York Band. Y en ese momento yo no estaba en mente de hacer merengue. Un consejo que siempre, hasta a mi propio hijo se lo digo, nunca te rindas. Ella es productora, compositora, escritora, actriz y cantante. Bienvenida a Diez Preguntas, Miosotis. Tú como que sabes mucho de mí. Te investigué. Gracias por la invitación. Antes que se me olvide. Tú sabes que hay un salsero que se llama Michelle y tiene una esposa que se llama Miosotis. No soy yo. No, yo sé. Pero nunca te han confundido porque él siempre dice mucho, Miosotis. Sí, me lo han dicho muchas veces. ¿Tú eres la de Michelle? Yo, no, yo soy la original. Yo tengo cantando desde mucho antes. No soy yo. Yo soy otra. Tú naces en Nueva York. Sí. Yo quiero conocer tu historia de cómo te das cuenta que te gusta la música. ¿Cómo me doy cuenta cómo me gusta la música? Que te gusta la música. Que me gusta la música. Uf, desde antes de yo hablar ya yo estaba cantando y bailando, según me dijeron mis padres y mis abuelos, en mi casa siempre reina la música. Desde que yo recuerdo, yo me despertaba porque oía música. Mi papá, precisamente, él todavía es así. Lo primero que hace es prender música. Merengue y salsa a todo, todo volumen. Entonces, eso era lo que me despertaba en las mañanas desde niña. No tenía de otra. Me empezó a gustar la música desde muy niña, desde que nací. El primer aplauso. El primer aplauso. También, desde muy niña, canté. Me acuerdo mi primera canción que yo cantaba con mi familia, entre los primos y los tíos. Hacíamos presentaciones entre los primos, mis hermanos. Y sentábamos a todos los adultos para hacerle un show, una presentación. Entonces, yo cantaba, ¿qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? La mochila azul era una de mis canciones en ese tiempo. Tenía como cinco años, más o menos. Entonces, mis primeros aplausos fueron de mi familia, de mis tíos, de mis primos, de mis padres. Bueno, los profesionales, eso fue en mi casa. Pero profesionalmente, ya en una tarima, fue a los ocho años, realmente, que me acuerdo de estar en una tarima. Yo tomaba clase de ballet en ese tiempo. Y en una presentación de ballet, fue improvisado que la profesora necesitaba a alguien que cubriera un tiempo específico que se le... Algo pasó con la persona que iba a cantar. Mi mamá le dijo a mi profesora que yo canto. Y obviamente me pusieron a cantar. Y fue a capela también. Y fue una cosa que salí al escenario con nervios, porque nunca lo había hecho, en una tarima a los ocho años. Y me acuerdo que me quedé bien, bien estática, congelada, antes de empezar. Y era el Día de las Madres, me acuerdo. Y le canté un canto a la mujer, que era también de Pedrito Fernández. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. Y después de algo, se me entró una energía y yo dije, a mi madre querida. Y la gente, wow, empezó a aplaudir. Y yo ahí me solté. Ese fue mi primer aplauso en tarima, para contestar la pregunta. ¿La primera experiencia profesional musical? Con orquesta y todo. Porque, bueno, eso fue con el maestro Wilfrido Vargas. Vargas, ya a los 15 años ahora, estuve en una presentación en sociedad, en el Club Arroyón de Santo Domingo, República Dominicana. Como hablaría Wilfrido, República Dominicana. Era una presentación en sociedad, donde él, él no sabía que yo iba a estar ahí. Él me conoce desde muy pequeña, desde los tres años. Él es padrino, realmente mi padrino. También mis padres son padrinos del hijo de él, de los hijos de él. Pues esa noche fue improvisado que dos o tres muchachas que estaban haciendo la presentación conmigo, querían bailar en la tarima y saben que yo lo conozco. Y me dijo, vamos a subir a la tarima. Y me dijeron, yo, bueno, vamos, y subimos a bailar ahí, a molestar, como hacen los muchachos, y al fin. Y él se me acercó. Wilfrido me preguntó, qué sé yo, me sabía El Loco y la Luna, la canción que hacía Jorge Gómez en ese tiempo. Y yo le dije, sí. Y me dice, tú vas a cantar. Y yo le dije, no, no. Yo le dije que no primero. Pero me, como la confianza que me tiene, me dijo, usted va a cantar. Y puso al sonidista a preparar el micrófono y todo. O sea, te pusieron un micrófono extra. Bueno, prepararon uno de los que estaban ahí con el sonidista. Porque estaba, en ese tiempo estaba, los que cantaban en ese tiempo con Wilfrido Vargas. Estaba Eri Herrera, Ruby Pérez, estaba Charlie Espinal, el que cantaba La Colita, Gene Chambers. O sea, todos los duros, como dicen. Estaban ahí en ese momento. Y faltaba Jorge Gómez, el que cantaba esa canción. Entonces, él me pidió que cantara. Cuando él empieza, el famoso Loco y la Luna, con la traca, tacu, 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 verdad, la batería, esas cosas. Que empieza con sus tres de la mañana y todo eso. Bueno, yo estaba nerviosísima porque nunca lo había hecho tampoco. Pero cuando empieza la canción. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez. Y ya tú te imaginas la gente, al mismo tiempo, todo el mundo, a mirarme. Y yo, ay Dios mío. Pero seguí mi canción. Cuando yo terminé esa canción, la gente se vino abajo. Con la bulla y todo. Y obviamente, ya en ese momento, hasta ese momento, Junior, yo decía que iba a ser pediatra. Yo dije, no, esto es lo que yo voy a hacer. Me gustó tanto y me sentí tan emocionada que él me dijo, ¿y el jardinero te lo sabe? Yo, sí. Y yo lo me he divertido. Sí. Hice todas las canciones, el africano, el completo, todo el ser completo, yo canté ahí. Y la gente juraba que yo había ensayado con ellos. Porque yo hasta los pasos que yo veía que hacían, también me ponía a hacer mis pasitos. Esa fue mi primera experiencia profesional. Ok. ¿Y no te pasó con Will que en el baile improvisó un coro y te decía para hacer? Ay Dios mío, a cada rato. Yo todavía me acuerdo. Porque después de ese día, él me mantuvo trabajando en su orquesta casi dos años. Yo trabajé con la orquesta Wilfiro Vargas en toda la República Dominicana, cantando con ellos. Y él, en las mismas tarimas, eso es lo de él, improvisar y paraba, empezaba, entre medio de la música, te ponía a cantar algo en el oído. Nuevamente vendrás hacia mí, te lo aseguro. Lo que sea que se le ocurriera. Eso es en medio de una canción con otra tonalidad. Exacto. Y me ponía aquí lo que él quería yo cantar. Y entonces, y la marca de él era, hay que cantar de una vez. Ay Dios mío. Y yo, nuevamente vendrás hacia mí, te lo aseguro. Ahí el diantre. Era una cosa seria. Pero me encantó. Eso fue una escuela increíble. Yo siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad, de que Wilfrido Vargas, para mí, es el mejor director de orquesta de República Dominicana con el respeto de los demás directores, que no es simplemente marcar dos en una canción, es poder tener dominio de una orquesta y un personal a su merced, como él quiera ser. Totalmente. Es un maestro en improvisación, en tarima. Increíble. Y eso lo aprendí de él. Altamira Banda Show. Altamira Banda Show. Eso lo decía Marina Frías. En esa, originalmente, la orquesta de Altamira Banda Show, éramos Mio Sotis, una servidora, Marina Frías, buena comunicadora, bueno, Dominicana, que todo el mundo debe conocer, Carlos Mario Chenique y Rafelito Vargas. Entonces, Altamira Banda Show, eso fue a raíz de cantar con la búlcasa de Wilfrido, él fue quien hizo esa orquesta y obviamente me quiso poner como figura en la Altamira Banda Show también. Hice un álbum completo de ellos. Si los buscan en YouTube, pueden oír alguna de las canciones. Una de ellas fue Como una loba, aullo por las noches encendidas para que sepas. Esa, como una loba, lo hice en merengue. A los 16, 17 años tenía en ese tiempo. Habían varias, pero si lo buscan, Altamira Banda Show, pero tienen que poner 1987, por ahí. Ok. The New York Band. The New York Band, 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 band. Ay, ay, ay. Bueno, esa es una historia que muchos conocen, pero bueno, vamos a empezar. Yo entré a la New York Band en el 1989, octubre 16, y llegué a Nueva York a las 4 de la tarde en el aeropuerto Kennedy, para que veas como yo me acuerdo exactamente el día que yo entré en la New York Band. Tú estabas en Santo Domingo. En ese momento yo estuve en Santo Domingo porque hice el bachillerato en Santo Domingo. Yo nací en Nueva York, como me preguntaste, nací en Nueva York, y hice el bachillerato en el colegio Quisqueya, allá en Santo Domingo. Y entonces, pues en ese tiempo todavía estaba allá. Cuando me llamaron para la New York Band, lo bonito es que yo había dicho que no, también Junior. Yo le digo, pero yo estaba incluso entrando en la universidad en APEC, en ese momento, y me llama Wilfrido para dejarme saber que estaban buscando una muchacha para la New York Band y obviamente me recomendó. ¿Tú estabas participando con Wilfrido o ya no estabas en los bailes con él? Estaba, cuando él me llamaba, había baile y necesitaban que yo fuera, ellos me llamaban, entonces de vez en cuando sí todavía trabajaba con él, con la orquesta de Wilfrido, y también ya había hecho el álbum de Alta Vida Banda Show, pero se quedó ahí, entonces yo empecé con la idea de que iba a ir a la universidad en APEC a estudiar publicidad. En esa hora que estaba yo, en ese momento. Y cuando él me llama, Wilfrido me llama a decirme lo de la New York Band, le digo yo, ajá, qué chévere, what, oh, no puedo. Le dije que no, porque yo estaba en la universidad. Le digo, no, yo estoy estudiando, no puedo. Me dice, ¿cómo que tú no puedes? ¿Dónde está tu papá? El compadre Malagún. Y mi papá estaba en Nueva York y le digo, está en Nueva York. Me dice, te llamo ahora y coge, llama a mi papá. Porque yo le dije que no, entonces para que mi papá me hablara. Mi papá me llama, mi Sotis, pero Wilfrido me está diciendo que tú es para New York Band y qué pasó y tú no quieres cantar y no te gusta y qué pasó. Y yo, pero papi, yo le había hecho una promesa a mi papá cuando él tenía como 11 años. Incluso hay una foto donde yo estoy firmando que yo iba a terminar la universidad, que iba a ir a la universidad y le voy a terminar firmado un contrato con foto y todo con mi papá. Y le digo yo, pero tú me estás diciendo a mí que por qué no, le estoy diciendo que no para irme a cantar por ahí. Tengo que terminar la universidad. Yo te prometí eso. Yo soy una persona de palabra y me dice, bueno, yo te apoyo, yo sé que tú eres, que te encanta tu música, lo que tú quieras hacer, yo estoy de tu parte, yo te apoyo. Y yo, bueno, ay, pero tendría que volver a Nueva York, a mudarte a Nueva York, eso sí. Y yo, ay, 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 no sé, no sé. Le digo, ay, no, 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 no sé, no, 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 le digo que no también. Entonces, al otro día me llama, Chetty Jiménez, el dueño de la New York Band, ¿verdad? Y él también me conocía desde pequeña, desde los ocho, nueve años, porque todos son compadres con mis padres, con mi papá. Entonces, también se conocía y me decía incluso, y no me decía Miosotis, es otra cosa, a mí no me decía Miosotis, sino mi segundo nombre, Ligia. Entonces, él me dice Ligia. Y me dicen que tú estás en la New York Band y yo le dije, pero ¿por qué me siguen diciendo eso? Yo dije que no, por Dios. Me dice, pero ¿por qué tú dices que no? Y le expliqué y me dice, pero, pero es una buena oportunidad para ti. Entonces, le digo, ok, ok, le pregunté, ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es la New York Band? Porque en ese entonces, sinceramente, yo estaba muy en mi escuela y solamente hacía ciertas cosas en la música y no sabía, no estaba empapada de lo que era la New York Band en ese momento. yo lo había oído las canciones de María y si tú y si tú no estás y cositas así, no sabía mucho de lo que era. Y le digo, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Me dice, bueno, es una orquesta de merengue con cuatro cantantes, dos sembridos varones que hacen coreografía norteamericana con merengue. Y yo dije, ¿ah? ¿Qué? Guau, espérate, eso me interesó inmediatamente, pues yo soy bailarina, soy coreógrafa, siempre me ha gustado. Digo, ¿qué hacen coreografía americana con merengue? Sí. Ok, ¿cuándo tengo que estar allá? Le digo, ¿cuándo voy? Me dice, ayer. Entonces, me mandaron mi pasaje, me mandaron a mi papá a buscarme y para New York Band en el día que te dije, el 16 de octubre del 89, Ok. Yo quiero conocer tus sentimientos y experiencia en el estudio de grabación grabando la canción Dame Vida. Mi vida no tiene vida Si tú no estás, amor, mi paz de ti depende, es hora, no demores más, ya sea tarde o si aún hay tiempo de recomenzar. Si supieras que también siento lo mismo, si supieras cuántas ilusiones había sembrado en ti Nuestro amor de ti, Nuestro amor de ti, dale, 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 de hastío, te llenaste tú, era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz. Vida, dame vida, dame vida, tan un poco de la magia que nuestro amor se mía, Vida, dame vida, si en las noches hace días me despegó un poco de tu alma. Wow. ¿Sabes qué se grabó? Se terminó de grabar ese álbum. Fue en Venezuela, realmente. Recuerdo que estuvimos en una gira en Venezuela como tres meses. Eso fue en el 91, me parece, en 1991, por ahí. Dame vida. Fue una bonita experiencia. Esa canción la escribió, nuestro adorado y eterno amigo, Cherito, que en paz descanse. Y me la presentaron para grabarla y me encantó inmediatamente. Es una de los merenguis, las canciones más bonitas que había ido en mi vida. Me encantó muchísimo. Y grabarla en Venezuela también, que me encanta Venezuela, siempre me gustó. Fue algo también muy especial para mí. Lo que más me gustó es que es tan bonita y melodía es tan sencilla, pero tan poderosa a la vez. Porque se pegó de tal manera que todavía 30 años después, yo no dije eso, ¿verdad? Ok, 20 años después. La gente todavía la clama, la tiene como una canción bella y clásica. Bellísimo. ¿Cómo grabaron? O sea, canales separados o estaban juntos en el estudio, luego limpiaron. ¿Recuerdas eso? Nosotros grabamos separados. Una voz al evento se la pusieron juntas. Ok. Corazón de Azúcar. También. ¿En Venezuela también? Eh, sí. ¿El mismo día? No, no fue el mismo día. No, no fue el mismo día. Nunca grabamos todas las cosas en un solo día. Porque, si acaso, dos o tres canciones en un día, pero no todas. Pero esa no se fue, esa no, no fue el mismo día, no. Esa, y primero hacíamos los coros. Normalmente, los cuatro, hacíamos los coros primeros. Entonces, la persona que iba a hacer el tema, o sea, si yo iba a cantar, pues iba yo, sola, a cantarlo. ¿Y dónde grabaron eso? También en Venezuela, pero no recuerdo el nombre del estudio, pero sé que fue en Venezuela. ¿En otro viaje? Fue en el mismo viaje porque estuvimos tres meses allá. Ok. Ya. Ah, la decisión de cruzar a New York Band para el formato de conciertos, ¿fue positivo o negativo? Eso fue decisión de Cherry Jiménez que había, me parece, según tengo entendido, le habían dicho que, porque lo que pasa es esto. Cuando nosotros, cuando yo digo nosotros, estoy hablando de New York Band, cuando nosotros hacíamos las presentaciones, la gente se quedaba embelesada mirando el show en vez de bailar. Se quedaban embelesados mirándonos. No bailaban. la mayoría no bailaban, se quedaban mirándonos nada más. O como, no sé, la impresión, no sé, pero se quedaban mirándonos. Entonces, de ahí empezó esa situación de que, pero no son un grupo de baile, sino para conciertos. Y por ahí fue que empezó eso. Yo particularmente, hasta ese momento, yo no me había visto, yo como persona, como artista, sin la New York Band hasta que eso pasó. Porque cuando eso se decidió, pues no trabajamos cada semana como hacíamos con los bailes. Por ejemplo, nosotros mínimo teníamos de 8 a 10 bailes semanales. Entonces, cuando eso pasa, se paró la orquesta por un buen tiempo para solamente hacer conciertos. Entonces, íbamos a hacer conciertos un mes en Colombia, en España, en otros lugares, pero no seguido. Entonces, en ese momento, particularmente yo, tuve el tiempo libre de buscar otras cosas. Y por eso fue que empecé a grabar otras cosas, empecé a estar en estudios de grabaciones haciendo cosas como mi sotis propia. Y eso me dio la cabida a mí a verme como solista. Y así fue que yo empecé a hacer mi carrera. Y una pregunta, ¿la tarifa de los bailes era la misma que la de los conciertos? No. ¿Cambió? No, la tarifa de los conciertos era más. Incluso cuando salíamos de Estados Unidos también. Ok. Sí. Y ese día que tomas la decisión de abandonar The New York Brand. No fue una decisión fácil y tampoco fue un solo día. Incluso fue como dos o tres veces que intenté hacerlo. La primera vez que salí era que yo estaba ya haciendo mis conciertos como solista. Incluso yo no estaba haciendo ni merengue ni salsa. Estaba cantando música R&B americana en inglés. Tenía un grupo en ese tiempo cuando de cinco músicos todos americanos y yo la única latina cantando música en inglés. Entonces yo iba incluso a hacer un show con la New York y me iba a hacer el mío también. Entonces estaba haciendo las dos cosas por un buen tiempo. Entonces cuando salí la primera vez no tenían que viajar y la otra persona que habían entrado en la orquesta no tenía papeles para poder viajar entonces me volvieron a llamar. Me parece que fue una vez que en 92 por ahí que fueron a Japón la primera vez y tuve yo que volver para hacer ese viaje. Entonces pasó algo por allá que no se pudo mantener a la otra persona que estaba ahí entonces volví a estar en your band de nuevo. O sea, fueron como dos o tres veces que me pasó eso que me necesitaban y yo bueno, ok, voy. Pero ya yo estaba haciendo mis propias mis propias shows mis propias canciones y mis propios conciertos. Ok. La experiencia y sentimientos del reencuentro del soberano. Ja, ja. Wow. Esto fue muy emocionante para todos. Incluso me acuerdo desde que nos vimos obviamente todo el mundo abrazándose. Teníamos años que nos veíamos. Perdón, ¿se vieron por primera vez en el Teatro Nacional o hubo un encuentro antes de llegar al teatro? No, estuvimos ensayando dos semanas antes. O sea, que nos vimos en el ensayo el grupo completo porque me acuerdo cuando llegamos al hotel vi a Iris Neida y a Alexandra fue que nos vimos y a Cherito también. pero a todos fue en el ensayo y cada día que ensayábamos nos tocaba a uno o a otro llorar. Cuando nos vimos la primera vez me parece que fue Iris la primera que se puso a llorar a pesar de todo el mundo después el segundo día me tocó a mí y así sucesivamente cada uno le tocaba la emoción de estar en eso. Fue una experiencia muy bonita incluso yo nunca había trabajado con Iris y Franklin esa es otra fue una emoción doble para mí porque cuando yo entré en el New York Band fue sustituyendo a Iris Neida entonces yo nunca había trabajado con ellos dos y eso fue una experiencia muy muy bonita también volver a trabajar con ellos también. ¿Por qué la salsa? Eso es fácil eso fue el público que decidió cuando yo salí de la New York Band como les estaba comentando yo estaba haciendo otro tipo de música incluso R&B Tex-Mex malada de todo hasta que cuando yo esto fue idea de Lynn Hidalgo yo estaba firmada bueno él me firmó en ese tiempo para una compañía que él tenía de discos L.A. Chi Lynn Hidalgo Entertainment y él me pidió que hiciera esta canción Señora y yo le digo pero yo no yo no soy salsera porque tú quieres que yo haga eso me dice tú puedes grabar lo que tú quieras haz todo lo que tú quieras pero grábame esta canción yo ok está bien pero no la promoción es primero porque van a asumir que voy a hacer salsa sí, 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 sí está bien graba, graba, graba eso obviamente se empezó a promocionarla y tengo que decir gracias señores gracias, gracias porque la gente le gustó tanto que se pegó entonces empezaron a buscar la orquesta de salsa de Miosotis entonces tuve que grabar otras salsas que son compárame con otras cuando hagas el amor hice esa hice una de Gloria Estefan también y obviamente la de señora que ya muchos conocen él me dijo que era libre como el Miss White que era libre pues eso fue la gente que me puso me pidió me pidió que hiciera mi orquesta de salsa y por ahí seguí las grabaciones de esas canciones en salsa ¿dónde fueron? allá en Nueva York eso fue en Nueva York en el estudio que tenía Lynn Hidalgo también allá ¿cuánto cuesta una carrera artística? ¿cuánto cuesta una carrera artística? oh my god Junior depende ok en qué quieres hacer y cuánto cuánto te quieres pegar cuesta mucho ay 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 también también depende de qué estás diciendo en dinero en sacrificio en las dos cuesta en varias cosas obviamente el sacrificio personal como estar trabajando por ejemplo en en Navidad en Año Nuevo y tú queriendo estar con tu familia por ejemplo es un sacrificio personal yo recuerdo la primera vez que yo estuve sin mi familia en un Año Nuevo creo que fue estuvimos en Aruba yo me puse a llorar y todo porque nunca había estado sin mi familia por Año Nuevo y yo ay pero eso es un sacrificio que cuesta ¿verdad? personal obviamente monetariamente cuesta bastante también y hasta y hasta y hasta mucho más porque obviamente para promocionar y esas cosas hay que tener bastante ¿qué tan difícil es ser solista? yo lo encuentro más difícil que estar en la orquesta porque obviamente me recae todo a mí todo encima o sea todo lo que por ejemplo cuando estaba en la orquesta teníamos cada uno tenía su función este se encargaba de la ropa la otra se encargaba de la coreografía este se encargaba del otro o sea yo en este momento como solista pues me encargo de todo es obviamente más difícil pero me gusta no hay problema me gusta te voy a preguntar por tres personas y me gustaría tener una impresión de lo que significan en tu vida ok primero es Ulfrido Vargas mi padrino lo quiere que describa con una palabra fue que me dijiste no puede ser con más palabras mi padrino musical y personal también una persona innovadora creativa como él solo un maestro aprendí mucho Sherry Jiménez otro papá casi papá también pues también me conoció muy pequeña y un hombre también con mucha experiencia en la música en la industria musical respeto también es como por eso te dije como otro papá para nosotros siempre fue una persona con ese sentido nosotros lo vemos como un padre Cherito mi hermano obviamente Cherry Jiménez fue padre de Cherito entonces todos siempre él fue siempre muy cercano conmigo fuimos amigos confidentes no puedo hablar mucho de él todavía de verdad que me todavía me conmueve que no está de verdad te puedo preguntar cómo tú te enteras de su partido o sea que vas a seguir por ahí solamente esa pregunta solamente esa eso fue una llamada que me hicieron a las 8 de la mañana me acuerdo me llamó un promotor de New Jersey New York que es amigo mío también diciéndome que él me dijo no lo puedo creer dime que no es verdad y yo de qué tú estás hablando porque él me dijo que había llamado a Cherito al papá para un depósito para darle un depósito de un concierto que estábamos supuestos a hacer dos semanas después allá en en Estados Unidos en Nueva York o en Jersey y él me dijo dime que no es verdad el papá de él me acaba de decir eso y yo qué y le tranqué y llamé a Cherito y él me dijo eso y le dije dime dime que no es verdad y me dice cómo y él me dijo cómo voy a a relajar con eso y yo me puse histérica a llorar obviamente y yo cómo va a ser gritando y no bueno y yo había llegado a Santo Domingo como dos días antes de un concierto que habíamos hecho una semana antes y obviamente empezamos a hacer gestiones para volver allá y no quiero hablar más de eso de verdad que no que no todavía me conmueve demasiado muchas personas me mandan videos de nosotros cantando dame vida corazón de azúcar y yo sé que lo hacen con buen sentimiento pero a mí todavía me cuesta verlo y gracias por el apoyo que siempre nos dan pero yo trato de no hablar mucho y no hacer eso porque si no no puedo seguir incluso me acuerdo la primera vez que tuvimos que cantar sin él eso era lágrimas el show completo la primera vez que tuve que cantar dame vida con Tony por ejemplo cuando falleció es algo demasiado difícil y fue una vida completa él me llamaba me llamaba a mí si acaso dos años y nosotros crecimos juntos como quien dice ¿quién es Víctor? Víctor Malagón mi papá el compadre Malagón y Eulalia mi hermosa y adorada madre ¿cuál fue el mayor regalo que ellos te dieron? su amor su apoyo comprensión y siempre y todavía lo hacen mis padres todavía mi papá me dice la niña ellos todavía son personas que me apoyan en todo y siempre están presentes en lo que necesites siempre ¿concierto baile más difícil? el concierto más difícil creo que te lo acabo de mencionar porque bueno hubieron otras eso es algo muy difícil poder tener que cantar cuando uno está afectado emocionalmente y obviamente me acuerdo de la primera vez que nos pasó fue con un músico que había fallecido hace tiempo allá en Nueva York que todos estábamos cantando con los lágrimas y el público también nos veía cantando llorando y también estaba llorando también entonces que eso eso es eso es una de las más difíciles obviamente tener que cantar cuando alguien se le ha fallecido alguien me pasó me ha pasado tres veces el músico que te dije cuando murió me falleció mi abuelo que yo estaba con mi orquesta cantando tuve que cantar y le dediqué el show a él pero como que es bien difícil y obviamente la tercera concherito concierto más chévere oh pero el soberano chico ese fue un concierto exitoso una cosa que a todos nos sorprendió el acogimiento de la gente la 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 garabía incluso yo estaba cumpliendo años ese día también o sea que fue una cosa espectacular en todos sentidos el soberano en 2016 yo me imagino el celular lleno de mensajes ay sí increíble eso fue lindísimo porque fue el reencuentro de nosotros después de tantos años y obviamente estaba de cumpleaños también o sea que para mí yo estaba en el aire muy chévere ¿cuáles son los artistas de República Dominicana con los que mejor te llevas? bueno yo realmente me llevo con todo el mundo porque el que no quiere llevarse conmigo es porque no quiere voy a voy a redireccionar la pregunta ¿con cuáles tienes contacto de comunicación frecuente? ah bueno pues Millie Quesada que es mi le digo yo my my mentor Sergio Vargas gran amigo también Rubi Pérez también seguimos en contacto muy cercano también buen amigo tengo varios porque como te imaginas desde los 15 años yo los conozco a ellos entonces no hemos visto tanto tiempo pues hemos formado cercanía de esa manera Fernandito Villalona también pero los que te acabo lo primero que te mencioné son los más ah Quinito Méndez también oh my god tengo tantos es que somos amigos de hace años todos ok ¿qué te parecen a ti las colaboraciones? ¿tú entiendes que eso suma o no? sí claro yo pienso que suma porque el público que me conoce a mí tal vez no conozca a otro entonces cuando se pone junto y más con todas las redes que uno se comparte todos pues obviamente suma porque los públicos se se junta ok productor con quien más te gusta trabajar Henry Jiménez es uno que siempre me ha encantado su manera de arreglar la música el productor que me hizo incluso uno que promocioné hace dos años o el año pasado el Vaivén que es una mezcla de merengue con house y reggaetón y este es muy bueno Henry Jiménez es uno de mis preferidos y ahora estoy trabajando con un nuevo productor que es bueno él no es nuevo productor es una nueva producción que estoy haciendo mejor dicho con un buen amigo porque a él lo conozco de hace mil años se llama Remy Núñez que me está haciendo unas salsas sabrosas que viene por ahí ya pronto productor con quien no trabajarías de verdad que wow no tengo idea de con quien no trabajaría porque como te dije me llevo con todo el mundo el que no se quiere llevar conmigo es porque no quiere productor con quien te gustaría trabajar yo he trabajado con Sergio George como compositora ok pero nunca hemos grabado en 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 el en estudio de grabación me gustaría hacer un un tema en estudio de grabación con él so Sergio George ¿qué tal es él en el tema profesional? muy talentoso obviamente creativo según tengo entendido él o sea lo conocí por lo que hemos estado estábamos todos en el en el sello disquero de RMM Records Ralph Mercado Management entonces yo yo soy compositora y él me dio un tema para yo ponerle la letra por ahí fue que empecé a trabajar con él pero como te dije solamente lo conozco de esa manera nunca he ido al estudio con él él te dio una melodía él me dio la melodía no me dio una me dio la la música sin melodía solamente una progresión de acorde y yo le puse la letra y música la letra y melodía y esa canción salió esa canción la grabó la orquesta de la luz una canción una canción que le hicieron como dúo se llama hazme soñar eso fue creo que fue una de las canciones que primero se me grabó esa fue la primera canción que me grabaron que yo compuse y la grabó la orquesta de la luz la orquesta de salsa japonesa que él la producía Sergio George ok si tuvieras que pedirle perdón a alguien ¿a quién sería? a ver eso está bueno eso está buena eso yo soy una persona muy comunicativa si yo hago algo que siento que ofendo yo inmediatamente rectifico no creo que hasta ahora no le haya pedido perdón a alguien que se lo merezca no creo que tengo y si existe alguien por ahí perdón no de verdad yo no soy persona de quedarme con cosas dentro y más con alguien que quiero si alguien que me importa yo voy a decir oiga perdóname si te ofendí no soy persona de dejar eso así si tuviera que perdonar a alguien también abiertamente tengo eso también si una persona sinceramente viene a decirme que se equivocó y realmente siento que están siendo sinceros pues también sigo adelante y perdón también momento más difícil aparte de lo que habíamos hablado ya a ver bueno tuve un accidente de carro una vez donde estuve haciendo terapia por unos meses fue un momento bien difícil incluso aumenté bastante en peso no podía hacer mis cosas o algo que el factor de yo pensar que no puedo estar en tarima eso me duele bastante fue un momento difícil un señor estábamos en luz roja y nos dio por atrás un muchacho borracho y ya tú sabes eso es obviamente bastante difícil momento más feliz el nacimiento de mi único hijo Alex imagínate yo nunca había pensado cuando estaba jovencita de ser madre y obviamente también por mi carrera nunca lo pensé pero eso me cambió la vida totalmente yo decidí ser mamá yo tenía fue en el 2006 que nació mi hijo y desde ese entonces a mí me cambió toda la perspectiva de lo que yo quiero en la vida y todo no es solamente para mí sino para él es más todo yo pienso en él entonces mi momento más feliz es el día que me hice madre ¿hay reencuentro de New York como dicen never say never nunca se puede decir nunca verdad para mí es un poquito difícil pensar hacerlo por lo que te comenté para mí no me veo ahí ya por lo que para mí ya no es lo mismo el sentimiento que tengo de la pelea de Cherito es muy fuerte para mí entonces tengo mi propia carrera también que tengo que enfocarme en hacerla y continuar lo que hago con Miosotis pero si aparece la oportunidad y quieren pues tampoco hay no hay por qué decir que no musicalmente tú estás 24-7 en tu carrera como solista sí normalmente yo compongo hago produzco como sabes también me gusta estar en un estudio de grabación me encanta por mí yo duermo en el estudio si me dejan me gusta también perfeccionar ensayar cuando cuando voy a hacer una presentación me gusta ensayar muchos músicos me quieren matar porque yo quiero ensayar dos y tres veces y yo quiero ensayar una pero vamos a hacer más otra vez me gusta demasiado estar en ese ambiente musical entonces sí eso es lo que hago aparte de ser madre obviamente claro qué cantidad de canciones tú tienes escritas ay sabes que yo nunca le he contado eso es buena buena pregunta voy a tener que ponerme a contarla pero que se me han grabado te puedo decir a ver como unas cincuenta por ahí y recibe las regalías sí yo creo me acuerdo de una que hice con el New York Band no sé si se acuerda del Sibaño era como un como un perico ripiado con merengue sí esa me llegaba regalías hasta de una película que en la que estuvo esa 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 canción que era A Million To One que estuvo una partecita de la canción en la película y me llegaba regalías también de eso eso sí música favorita ay 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 depende en qué estado de ánimo esté porque me gusta toda la música hay obviamente si es para bailar y gozar merengue salsa ya tú sabes porque eso en una fiesta no se puede hacer sin merengue y salsa olvídese pero me gustan las baladas me gusta el pop me gusta el R&B todo depende del ánimo en que esté para decirte cuál quiere escuchar en ese momento canción favorita igual pero tengo una que yo se la dediqué a mi hijo cuando nació de Alicia Keys que esa es If I Ain't Got Nothing esa es que está hablando de que tú puedes querer que puedes tener diamantes puedes tener carros puedes tener toda la vida pero nada vale nada si no te tengo a ti que es lo que yo identifiqué cuando nació mi hijo entonces yo se la dediqué a él él no lo supo en ese momento porque estaba muy niño pero ya lo sabe que dice bueno si sigo cantando yo tengo nada si no tengo a ti o sea no tengo nada si no te tengo a ti esa canción de Alicia Keys wow qué canción hay una pregunta que no quería que se me olvidara y era el tema de las coreografías con The New York Bank recuerdo que me dijiste que cuando te vendieron el proyecto de The New York Bank te hablaron de las coreografías entonces cómo se hacían quién la montaba cómo era ese proceso bueno estuvimos una coreógrafa norteamericana que se llamó Natasha Barron donde cuando hacíamos una producción nos poníamos a ensayar con ella casi un mes un mes dos meses haciendo todas las coreografías para los mambos que ella montaba con ciertas con ciertas coreografías que ella montaba de jazz de hip hop de cualquier cosa que ella lo montaba con ella entonces entre las otras cosas pues entonces Cherito y yo hacíamos la mayoría de las otras cosas ok pero solamente era la coreografía de los mambos si ella se encargaba de los mambos nosotros éramos que hacíamos los demás las entradas las salidas pero los mambos ella se dedicaba a hacer los mambos y una vez montada esa coreografía no se ensayaba más nosotros ensayábamos ella nos enseñaba por ejemplo una semana la coreografía entonces nosotros nos encargábamos de ensayar todas las veces necesarias para perfeccionar lo que íbamos a presentar con un espejo todo íbamos incluso me acuerdo cuando yo entré al comienzo íbamos a ensayar cinco horas en coreografía entonces íbamos a ensayar con la orquesta también en la noche también o sea era dos y tres semanas y casi un mes ensayando para un concierto o una no un concierto no un tour un tour eso era ensayo todos los días que me encantaba a mí me encanta ensayar me acuerdo a mí porque tengo la facilidad del baile y esas cosas pero no todo el mundo tiene la misma facilidad o sea algunos tenían que hacerlo más y para que para que se vea igual pues obviamente ensayamos bastante que todos hacían todo y la misma cosa y en algún momento tuvieron que cambiar una coreografía por alguien así sí bastante sí lo hicimos varias veces cambiar ciertos pasos o o ensayar más de la cuenta pero una vez se hacía pues todos todos hasta que no poníamos la mano donde es te estás viendo mira donde es entonces nos paramos el ensayo un consejo para alguien que esté viendo esto y que hoy día quiera dedicarse a la música es un consejo que siempre hasta a mi propio hijo se lo digo nunca te rindas si tú tienes una una ilusión un sueño algo que tú quieres lograr nunca te rindas nadie puede puede dictar quién tú va a ser quién tú qué puede hacer qué no puede hacer sólo tú lo puedes hacer y si tú pero si no te rindes lo puedes lograr y nunca te puedes fracasar si sigues tu camino nunca te rindas es mi mi gran consejo no te rindas si tuvieras la oportunidad de subirte a una máquina del tiempo ajá y ir al pasado para cambiar una decisión de tu carrera musical ¿cuál sería? um a mi me vino a firmar Sony Music cuando yo tenía estaba cuando yo acababa de salir a New York Band y en ese momento yo no estaba en mente de hacer merengue y yo le dije yo no quiero hacer merengue entonces no se no se dio esa oportunidad entonces creo que yo hubiera dicho ok sin decir no quiero hacer merengue en ese momento eso yo yo creo que lo hubiera cambiado qué bien gracias con mucho gusto para mí es una alegría poder compartir contigo habíamos intentado hacer esto varias veces varias veces en Santo Domingo pero ahora se dio la oportunidad mis amigos saben la admiración que yo tuve por el proyecto que tengo por el proyecto de New York Band yo creo que que fue algo que impactó a una generación de músicos por el tema profesional porque evidentemente fue algo que vino a cambiar la industria musical y para mí es un un honor compartir contigo y hablar en cámara de estas experiencias yo tuve la oportunidad de conocer a Cherito Cherito fue al estudio que yo tenía en Gascue fue con Jimmy Bauer a grabar creo que fue algo de una bachata o algo y no había tenido la oportunidad de conocerlo antes y ese día me di cuenta de la gran profesionalidad que tenía porque tú sabes que hay gente que entra al estudio y dice no deja eso así que eso está bien y hay otros pero como él que tienen ese don de la perfección y ese día me llevé esa sorpresa verdad y también aprendí de lo que de lo que lo que vi en el estudio así que por todo por todo ese ese legado musical de toda la gente que admiró y que admira toda esa discografía todo ese performance todo ese video que existe gracias gracias a ti por el apoyo por el amor que nos brinda a toda la gente que te está viendo de verdad gracias de todo corazón a mí me encanta el público me encanta la gente que muestra el cariño me encanta muchísimas gracias por mí los quiero amén gracias por ver esta entrevista es importante que te suscribas al canal y actives las notificaciones quiero agradecer a los amigos del calabozo estudio creativo por las facilidades de este maravilloso set que te suscribas Gracias.